El diputado de Antioquia, Wilson Gómez, realizó unas denuncias que vienen desde el mes de marzo y están radicadas en la gerencia de Maná. Además, cree que la gerencia tiene la obligación y la capacidad de investigar qué está pasando con las irregularidades que están cometiendo los operadores del programa de alimentación escolar PAE en el departamento. Aclaro que las irregularidades no son de parte de la gerencia de Maná, sino de los operadores del programa de alimentación escolar en Antioquia, Capitaliños y Unión Temporal PAE de Antioquia, que quede muy claro eso. Yo soy un defensor del programa de Maná, yo soy el defensor de un programa que ha disminuido enormemente los índices de desnutrición y que ha salvado vidas en este departamento. Y no puedo permitir que un programa como Maná, que es ejemplo a nivel nacional e internacional, se deteriore por unos operadores inescrupulosos y delincuentes. Por su parte, la gerenta de Maná, Gloria Elena Montoya Castaño, manifiesta que se debe acoger a toda la parte legal y seguir el debido proceso. Así que se espera que aporten las pruebas para hacer las investigaciones pertinentes para luego trasladarlas a los entes de control. No, él no nos ha solicitado por escrito, él hizo una rueda de prensa en el día de ayer y él ha estado muy acucioso, pero todo lo que nos ha solicitado nosotros se lo hemos respondido pues como es nuestro deber y estamos para eso. Pues antes él ha estado, digamos que en su ejercicio de control político apoyando que no se presenten inconsistencias. El PAE es vital para los niños del departamento, porque si un niño no se alimenta bien los primeros cinco años no va a tener la capacidad de celebrar ni ánimo ni condiciones para aprender porque si un cerebro no se alimenta va a ser deteriorado y débil.